Papá, ¿cómo no cantarte ni contigo? Aprendí a soñar, que estuve a tu lado como un fiel amigo malo. Y me prendí a tus sueños, un poemio que tanto me gustó. Papá, te quiero y más te quiero, por sana humildad. Por esa valentía, tiempo más fuerte que tu era de pensar. No bajaste los brazos y jamás, jamás dejaste de remar. Te quiero y te llevo aquí dentro de mi corazón. Prendido con un sentimiento profundo que tanto quiero yo. Que tanto quiero yo, que tanto quiero yo. Que tanto me enseñó mi papá. Te quiero y más te quiero.